Vamos Quiero ponerme a cantar Despacito y comenzar Desnudando el corazón Penas echando a volar Recordando aquel amor Bellos momentos de ayer El viento se los llevó Dejando este padecer Buscando un verso mejor Chimpando el río me voy Las aves me han de cantar Secretos al corazón Mientras esperándote estoy Penas echando a volar Por el camino me voy Yo siempre habré de añorar Ponte tierra y sal y tal Si aburriéndome estoy Pa'l tiempo del carnaval Herida traigo el alma Penas, penitas de amor El tiempo quiere volar Y las cicatrices no Versos sencillos te doy Versos sencillos te doy Chango sencillo yo soy Sencillito es mi cantar Puro y sincero mi amor Mientras esperándote estoy Venas echando a volar Por el camino me voy Por el camino me voy Gracias por ver el camino me voy